Desde que no estás aquí Me siento solo y no puedo más Nada más me acompaña la tristeza y la ansiedad Me siento tan confundido Yo sé que todo está perdido Me estoy volviendo loco y es por ti Todo que no sé olvidar Es imposible cuando hay amor Nada tiene sentido y se ha ido la razón Ya intenté no recordarte Es imposible para mí olvidarte Solo ha quedado en mí la soledad No me has dejado nada Se ha ido todo contigo Reír está prohibido y no sé olvidar Y ya no puedo más Faltan tus caricias Tu aliento, tu amor, tu sonrisa Está abierta la herida Y no sé olvidar No te quiero olvidar Pero piense olvidar Es imposible cuando hay amor Nada tiene sentido y se ha ido la razón Ya intenté no recordarte Es imposible para mí olvidarte Solo ha quedado en mí la soledad No has dejado nada Se ha ido todo contigo Reír está prohibido y no sé olvidar Y ya no puedo más Me faltan tus caricias Tu aliento, tu amor, tu sonrisa Está abierta la herida Y no sé olvidar No me has dejado nada Se ha ido todo contigo Reír está prohibido Reír está prohibido y no sé olvidar Y ya no puedo más Me faltan tus caricias O aliento, tu amor, tu sonrisa Está abierta la herida Y no sé olvidar No te quiero olvidar No te quiero olvidar No te quiero olvidar